Saludos, estimados alumnos de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Les habla su profesor José Núñez y estaremos compartiendo en el día de hoy en la asignatura de Historia Universal dirigida a los alumnos del segundo año de bachillerato con el tema número 2, la edad de piedra y la edad de los metales parte 1. Muy bien, la edad de piedra. La edad de piedra pertenece a un periodo de la prehistoria en el cual el ser humano alcanzó el grado de evolución actual y desarrollaron habilidades y destrezas que le permitieron adaptarse al medio ambiente. Fabricaron sus primeras herramientas utilizando la piedra, razón por la cual esta etapa se le denomina edad de piedra. Esta edad de piedra se divide en tres periodos que son el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Vamos con el primero, periodo paleolítico. Es el periodo más largo y antiguo de la prehistoria. Paleo del griego significa antiguo y lítico quiere decir piedra. Características generales del Paleolítico. Primero, la necesidad permanente de buscar alimentos y eran grupos nómadas. Buscaban constantemente los lugares propicios para la cacería, la pesca o recolección de frutos. No tenían lugar de habitación fijo ya que no construían casas y generalmente las cuevas de las montañas les servían de refugio en una época en donde las condiciones climáticas eran muy extremas. En el Paleolítico se dividía a su vez en tres subperiodos que son Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio y Paleolítico Superior. Vamos con el primero, Paleolítico Inferior. Los homínidos vivían organizados en grupos familiares que habitaban en cuevas y como no cazaban se alimentaban de los restos dejados por otros animales y descubrieron el fuego y esto les permitió cocinar su propio alimento. En el Paleolítico Medio es el periodo donde vivieron los Neadertalensis y los primeros Homo sapiens. La pesca y la cacería se hicieron más eficientes y aparecieron las primeras chozas y cabañas. Desarrollaron el arte a través de la pintura rupestre y las primeras esculturas como la Venus de Wendendorf. Aparecieron también las formas rudimentarias del lenguaje y las primeras costumbres funerarias de enterrar a su muerto. Luego le sigue el Paleolítico Superior donde los seres humanos cazaban con instrumentos a base de piedra más elaborados que sus antecesores. Perfeccionaron el lenguaje, construyeron los primeros monumentos megalíticos y luego viene el periodo conocido como Mesolítico que existió hace aproximadamente 10.000 años a.C. Esta época fue marcada por la extinción de los grandes mamíferos y los seres humanos se dedicaron más a la pesca y a la cacería porque ya no luchaban por sobrevivir de las grandes bestias. El clima era más benévolo y el ser humano se volvió menos nómada y comenzó a asentarse en las márgenes de los ríos y las costas buscando las mejores tierras para sus cultivos. Se acrecentó también la construcción de viviendas y pequeñas ciudades. En este periodo que duró hasta el año 5000 a.C. Y por último tenemos el periodo Neolítico del griego que significa Neo, que significa Nuevo y es el último periodo de la Edad de Piedra y duró hasta el año 4000 a.C. Es decir que tan solo duró 1000 años. Sin embargo en ese momento hubo cambios trascendentales. Primero porque pasaron de ser de cazadores recolectores a productores agrícolas ganaderos. En segundo lugar dejaron de ser nómadas y se volvieron sedentarios, asentándose en pequeños pueblos y ciudades. Domesticaron también a los animales para la cría y se volvieron más expertos en la siembra y en el cultivo de alimentos. Los utensilios y herramientas eran más elaborados y utilizaban la cerámica. Y finalmente descubrieron la rueda, la cual le permitió tener un desarrollo en sus sociedades muy grandes e inicialmente las ruedas las fabricaban de piedra pero también descubrieron que eran mucho más útiles si las hacían de material de madera. Lo cual les permitió como dije anteriormente que se expandieran más sus dominios y les permitiera ya comunicarse y trasladarse a grandes distancias tanto de personas como de cargas. Y así hemos llegado al final de la primera parte de la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Será hasta otra oportunidad.